¡Saya! 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 ¡Eso sí! ¡Escuchá! ¡Y compará! ¡Y si escambia! ¡Tiene que sonar así! ¡Tiene que sonar así! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Cervezas arriba! ¡Eso sí! ¡Dale, dale, 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 cumplea! ¡Dale, dale, dale, cumplea! ¡Dale, dale, dale, cumplea! ¡Los oiros cantan!lo intentamos todos que se escuchen ¡Viva! Ser los ideas Cuando estén coné en vueltas de... ¡D다가 de huileros estuviste en tu cara! Tú, ha, tú, ha Quiero que no te estuviste conmigo Tú, Jesús, tú, así Dime que tú eres un cara con él Dime que a él no lo quieres Así Quiere que esta mía que quiere Quiere que esta mía que nada Díselo, díselo Quiero que me quiera solo a mí Díselo, díselo Quiere que me amas solo a mí Díselo, díselo Quiere que me quiera solo a mí Díselo, díselo Quiere que me amas solo a mí Arriba todos los cubieros Y arriba todos los cubieros ¿Qué te parece? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te muevas? ¿Qué te muevas? Díselo, díselo, díselo Y aquí, para allá Y aquí, para allá Díselo, 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 díselo 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 Dime que no te estuviste conmigo Dime, dime, dime Dime que puedes pisar a comer Dime que no lo quieres Y es esta mía quien quiere Y es esta mía quien ama Dime que no lo gusta Díselo, sí, díselo Yo que no quiero solo a mí Díselo, sí, díselo Dime que me ama solo a mí Díselo, sí, díselo Dime que me quieres solo a mí Díselo, sí, díselo Dime que me ama solo a mí ¡Hey! ¡Y esto está! ¡El grupo de asturino de Bolivia! ¡Ajá! ¡O sea que! ¡Wow! ¡Y arriba de las solteras y los solteros de esta noche! ¡No lo dicen! ¡Y aquí, pañal! ¡Y aquí, pañal! ¡Y aquí, pañal! ¡Y nos canta Bolivia! Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mí ¡Para mí! Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mí No quiero que nadie ponga Tus labios no debe ser No quiero que nadie ponga ¡Para mí, pañal! ¡Para mí, pañal! ¡Para mí, pañal! Tu alma Ese es mi labio, tu linda Ese es mi pecho, tu cuerpo Ese es mi lógic, tu cuerpo Ese es mi mente, tu alma Ese es mi labio, tu linda Ese es mi pecho, tu linda Un sentimiento Para la gente que va llegando Bienvenidos a las noches ¿Cómo está la gente? ¿Dónde está mi gente? Y la gente más alegre ¿Dónde está mi gente? Y la gente más alegre ¡Hey! ¡Hey! Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mí Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mí No quiero ni nadie ponga Tu camión no debe ser No quiero ni nadie toque Porque eres una última Es de mis ojos, tu cuerpo Es de mi mente, tu alma Es de mis labios, tu rinda Es de mis pechos, tu pecho Es de mis ojos, tu cuerpo Es de mi mente, tu alma Es de mis labios, tu rinda Es de mis pechos, tu pecho Impierdolo baila, répandolo closa Viene como lo baila Eso sí Suavecito 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 Y zapatito 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 Baila bodito Baila bodito Un abrazo